El pasado fin de semana se realizó en el malecón de Quitó la campaña Pedaleando por la Convivencia del Chocó, liderada por la policía. En ella se busca prevenir cualquier acto delictivo. Sobre todo que los adolescentes y las niñas caigan en caminos de la delincuencia. En ese momento hay que resaltar el compromiso de nuestra alcaldía del municipio de Quitó, nuestros comerciantes, nuestro SENA, nuestra DIAN, que han atendido el llamado de la Policía Nacional para que a través de un trabajo interinstitucional nosotros nos llevemos siempre una palabra de acompañamiento de nuestra comunidad. Básicamente estamos utilizando la lúdica y el deporte como una estrategia de integración social para el mejoramiento de la convivencia ciudadana específicamente en el departamento del Chocó. ¿Qué impacto fue tener esta campaña y de qué manera ustedes hicieron la convocatoria? Bueno, la puerta la hicimos a través de los medios de comunicación que ustedes nos apoyaron, a través de la alcaldía y de las diferentes instituciones. Y estamos haciendo el trabajo puerta a puerta, mano a mano, con el propósito de que la gente venga a través del deporte, de la música y del deporte, seguir creando capital social como una estrategia para prevenir el delito. El comandante de policía informó que básicamente se utilizó la música y el deporte como estrategia de integración social. La cultura chocuana se caracteriza por una idiosancrasia de alegría. Queremos hablar el mismo lenguaje de la cultura y yo pienso que entre mejor lleguemos a unos espacios de comunicación, vamos a construir convivencia y sobre todo seguridad ciudadana. ¿Es posible que este tipo de actividades puedan seguirse realizando, coronel? Seguramente se realizarán cada mes con el propósito del acompañamiento. Es lo mejor que podemos nosotros. Al hombre chocuano le gusta bailar y yo pienso que si el baile se convierte en parte de su idiosincrasia también se puede convirtir en un elemento para prevenir el delito y fortalecer la seguridad. El señor Cristóbal Zúñiga invitó a todas las personas mayores para que asistan a las actividades y manifestó que ser arrítmico no puede ser un motivo para no asistir a las actividades. Hoy en esta actividad nos sentimos activos como todos los domingos, todos los sábados y los domingos estamos en esta clase de actividades y nos sentimos activos. Por cierto, vemos allí ya personas como usted que están bastante maduros, por decirlo así. Frente a esto, ¿cómo se siente después de realizar este tipo de parte, la parte recreativa? No, excelente, invitamos a toda la gente mayor que se vincule a esta actividad ya que con esta actividad estamos viviendo, esto es salud y algunas personas no temen que porque son arrítmicos no vienen a hacer los ejercicios y con esto estamos evitando una cantidad de enfermedades. Vemos allí también que a mente hacer la parte física, también usted se realiza la parte de bailes como combinado con bailes, ¿cómo está esto? Sí señor, aparte desde el año pasado vinimos con una actividad que se llama aeróbico rumba entonces después de los aeróbicos hacemos una rumba y ya la gente ha cogido conciencia de eso y están viniendo a hacer la rumba. Información con José Kleiner Palacios para CNC Noticias. Gracias. 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 Gracias.